Si queremos un cambio profundo, entonces tenemos que comenzar a pensar, caminar y actuar distinto. Si queremos avanzar hacia el futuro, tenemos que dejar atrás el pasado y pensar una nueva idea de país. El futuro de México será feminista, incluyente y ambientalista o no será. El futuro de México será federalista, republicano, plural o no será. El futuro de México será con todas y todos, cuidando que nadie se quede atrás o no será. Queremos un futuro de esperanza, de alegría y de confianza. El futuro de México nos compromete a dar respuesta a quienes ya se atrevieron a cambiar. Un México que tenga como principios la defensa de las libertades en un Estado laico, de justicia social, de derechos, de equidad y una mejor distribución de la riqueza. Un México más justo con todos los seres sintientes, incluidos también los animales. El futuro de México será con respeto y pluralidad o seguirá condenado al pasado. Basta ya de polarizar al país. Tenemos que vivir, respetar y valorar nuestras diferencias. México no es de uno, ni es el país de unos. México es plural y diverso. El futuro es para todas las personas, es de iguales, es de diálogo, es de acuerdos, es de respeto. El futuro de México será en paz o seguirá condenado al pasado. La guerra no hace la paz. Necesitamos terminar con una guerra que solo nos ha dejado dolor y que es una condena de muerte para nuestro futuro. Perdamos la costumbre de vivir entre la violencia, el miedo, la inseguridad. No es normal vivir así. Construyamos la paz como nuestra consigna de futuro. El futuro de México tiene que devolver el poder a las personas o seguirá condenado al pasado. Hablar de futuro es creer en la participación de las nuevas generaciones. Es diseñar, sobre todo, nuevas formas de entender y hacer la política. El futuro que imaginamos es uno donde sean las personas las que decidan, en el que el poder se distribuya, un futuro sin autoritarismo, sin caudillismos. Un futuro donde las y los ciudadanos tomen el poder en sus manos y lo llenen con sus ideas, causas, anhelos y quehaceres. El futuro que queremos es guiado por una búsqueda permanente de la justicia social. El futuro de México será posible con un modelo económico que tenga equidad, redistribución y combata las desigualdades. Con acceso universal a los derechos, a un ingreso digno y un trabajo decente. Un futuro que no se canse nunca de encontrar soluciones para que todas y todos podamos vivir mejor. El futuro de México será ambientalista o seguirá condenado al pasado. La tierra, nuestros recursos naturales, la biodiversidad merecen un mejor trato. No más destrucción, contaminación o extracción. No más pasado. Defender la naturaleza es una de las mayores apuestas por nuestro presente y futuro. Porque como dicen las y los jóvenes, no hay planeta B. No queremos medio ambiente, queremos un ambiente completo. El futuro de México será para todas y todos o no será. En el futuro que imaginamos para México no caben el machismo ni la desigualdad. No caben la violencia ni la discriminación. El futuro nos invita a poner nuestras diferencias en la mesa para construir con ellas un país más justo e incluyente. La historia se escribe para aprender de ella, no para repetirla. La alternativa de futuro a la que nos convoca Movimiento Ciudadano no ve al pasado. Es plural y diversa. Honra nuestra identidad. Dignifica el trabajo. Es con las mujeres. Es con las nuevas generaciones. Es de respeto al medio ambiente. Es con justicia y paz. Es con alegría. Es pensando en el otro. Por eso, nuestra convicción es que Movimiento Ciudadano es la alternativa que tiene México para avanzar hacia su futuro. Gracias. 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 Gracias.